Hola a todos, hoy vamos a ver un nuevo modelo 2025 compacto de la marca italiana Roller Team y para ello le he pedido a una de nuestras comerciales, Ángela, que nos dé su opinión real. Es un vehículo de 6 metros con 69 y 2,15 de ancho. ¿Qué te parece este nuevo vehículo? Hola, me parece que es un vehículo que tiene un montón de posibilidades. Al tener la cama que bascula, te deja un espacio súper amplio para que el confort sea total y podáis utilizarla tanto de noche para dormir cómodamente como de día para estar como en el salón de mi casa. Genial, ¿y para qué tipo de personas os estáis útil? Yo creo que para una pareja es lo más aconsejable, aunque tiene cuatro plazas, dos camas de matrimonio, por lo tanto una pareja con un hijo, dos parejas, perfecto. Pero una pareja, ideal. Genial, vamos a ver las clases. Es un vehículo con cierre centralizado en dos puntos, ventana, oscurecedor, papelera en la puerta de entrada y no llevas calón eléctrico porque tenemos el chasis rebajado. Es un chasis Ford, 165 caballos. Como decía mi compañera, es un vehículo en 6,39 metros, bastante compacto, donde pueden dormir y viajar hasta cuatro personas. Salón face to face, pero aquí hay dos plazas homologadas, dos plazas sin cabina y aquí pueden dormir dos personas, dos adultos, es una cama muy amplia. Abajo conformamos otra cama muy amplia. Contamos con una mesa libro para que cuando esté abierta tengamos un gran salón donde pueden estar tranquilamente hasta siete personas cómodamente sentadas. El modelo se llama Roller Team Kronos Fit 230. Es un nuevo modelo para este año 2025, donde los que conozcáis la gama anterior, bueno, la gama que todavía sigue vigente de Kronos, veréis algunas diferencias, como por ejemplo, esta decoración es más modernita, le han dado más color, con este color salmón granate. Igual que los cajones los han cambiado, los tiradores, los colores, le han sumado este granate tan bonito. Las encimeras le han dado como más luz a la autocaravana. Colores más claros, una gran pila para fregar los platos, para lavarte las manos. También encontraremos dos fogones. Estamos muy acostumbrados a encontrar tres fogones en las autocaravanas y en este caso solo dos, como las camper. A mí me resulta muy práctico, porque además utilizaremos más espacio de encimera. Aquí le han puesto un detalle para que podamos poner los botes. Tenemos una ventana, tenemos grandes armarios, que además los armarios los han diseñado de una forma lineal, que también te da como mucha sensación de espacio y una decoración que a mí me parece muy acertada. Esta autocaravana sigue la línea de las autocaravanas Robert Team con la nevera panelada. Además, encontramos esta nevera trivalente automática de 140 litros con congelador de 15, la habitual que solemos ver en muchísimas autocaravanas. Encontramos el panel truma para la calefacción y el agua caliente a gas, la centralita digital para ver las aguas y para ver la electricidad. Y atrás, ¿qué tenemos? ¿Por qué esta autocaravana es tan curiosa? Porque dormimos adelante y tenemos todo lo demás atrás. Baños separados en una autocaravana compacta, súper complicado de ver. Tenemos una gran ducha y tenemos un gran lavabo con muchísimo almacenaje. Pero esto no es todo. No solamente tenemos el baño atrás. Entonces, conseguimos un armario, un armario que ni las autocaravanas más grandes tienen. Porque tenemos armario, perchero y varios cajones dentro del armario. Además, lo tenemos todo a una altura muy cómoda para poder acceder a ello. Apertura del garaje, por si no lo necesitáramos también. Ya sabéis que las autocaravanas compactas suelen pecar de tener poco malitero. No es el caso de esta Chronos Clip 230. Os lo voy a enseñar. Es un malitero muy grande donde tenemos acceso al interior mediante esta puerta corradera. Tenemos aquí varios sitios para dejar nuestras cosas. El gas estaría en la otra zona. El suelo está preparado para cargar cositas. Tiene una ducha exterior de agua caliente y fría, que esto es muy importante. Luz está califactado. Algunos argolles y algunos enchufes para meter, por ejemplo, nuestra bicicleta eléctrica. Además, este nuevo modelo de 2025 viene con el chasis nuevo en Ford y su pantalla digital con retrocámara. La pantalla de 12 pulgadas. Y ya sabéis, chicos, acordaros de este nombre porque va a dar que hablar. Autocaravana perfilada Roller Team Chronos Fit 230. Esta autocaravana de 6,39 metros de longitud, 2,15 metros de ancho y 2,95 metros de alto. Ideal para dos personas, la verdad, pero tienen la posibilidad de viajar cuatro personas y de dormir otras cuatro. Con baños divididos en la parte trasera y un gran armario y garaje también. Dale a me gusta el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y encender la campanita que pronto llegaremos a los 50.000 suscriptores. Gracias, familia. Chao, chao.